Hoy nos encontramos acá para festejar el Día del Niño. En realidad es para los niños, pero para toda la familia. Quisimos hacer algo que abarque juegos para los chicos y también tortas, meriendas para toda la familia. Exacto, utilizando lo que es un espacio público que es para toda la comunidad, que ustedes saben que también se reúne domingo a domingo, fin de semana, mucha gente de San Carlos Sur. Sí, por suerte este espacio es un parque hermoso, tiene espacios de juegos, espacios verdes, así que hicimos el pedido a la comuna y fue bien recibido, así que acá estamos con los chicos del partido para realizar esta actividad. ¿Qué tienen preparados en particular? Digamos, vemos juegos en sectores. Sí, tenemos juegos, tenemos los peloteros, tenemos los juegos de plazas blandas y tenemos un show preparado, show sorpresa con malabares, payasos, regalos para los chicos, también para compartir golosinas y torta, vamos a hacer leche, jugo, así que tenemos el pelotero. ¿Cómo están trabajando a nivel local como grupo, teniendo en cuenta un poco que son la minoría, no? Bien, como grupo hace ya dos o tres años, tres años, que estamos trabajando en conjunto, reuniendo fondos nuestros y también pidiendo apoyo a los senadores y diputados del partido de nosotros y empezamos a trabajar con el barrio del Rasural. Habíamos empezado ahí con las indulaciones, con donaciones, no sé si se acuerdan, habíamos hecho también para los cumpleaños, habíamos empezado así. Y después decidimos hacerlo para el Día del Niño y alguna actividad para fin de año, que era un poco más fácil de llevar dos veces al año, por ahí cada dos meses se complicaba un poco más. Al ser minoría, como voy a decir, no tenemos fondos propios, entonces tenemos que juntar entre los compañeros, entre los diputados, donaciones, que por suerte recibimos donaciones del Eritier, de las golosinas, y bueno, y estamos ahí llevándolas. Pero no, bien, por suerte estamos trabajando, moviéndonos y estando para el pueblo siempre. ¿Ustedes van, digamos, recorriendo la localidad, viendo las necesidades? ¿En ese sentido, un poco se preocupan por las problemáticas que tiene San Carlos? Sí, desde lo que nosotros podemos, justamente, realizamos campañas, armamos eventos, queremos realizar charlas ahora, con distintas problemáticas que se presenten, y desde lo que podamos hacer, estamos a disposición de todos. Siendo, volvemos a lo mismo, siendo un poco minoría, ¿ustedes se sienten escuchados por el gobierno comunal, local? ¿Pueden trabajar codo a codo, digamos, en algunas cuestiones, como para ir ayudándose de alguna manera? Sí, nosotros, bueno, yo en lo particular, en las reuniones de comisión, estoy con los cuatro titulares del gobierno oficial, y sí, tenemos charlas, diálogos, presentamos proyectos, se debaten ahí, se hablan, bien democrático, digamos, si bien muchas veces las opiniones son diversas y son distintas, por ahí no coincidimos, pero sí, se escucha, se pueden plantear cosas, en un montón de cosas coincidimos y trabajamos en conjunto. Sí, sí, es lo que tiene que ser, digamos, todos para el mismo fin. ¿Van a seguir, digamos, con sus proyectos a nivel grupo, quiero decir? Sí, sí, tenemos una agenda de todo este año ya organizada, y estamos trabajando también en conjunto con los chicos de Gessler y San Carlos Centro. Y estamos recorriendo localidades, así podemos unirnos con los otros compañeros.